Querido yo Sé, sé de sobra que todo va a salir bien Y aunque hay ruido siempre en tu cabeza Cuando cae el sol y se despiertan todas tus estrellas Ven sin miedo a perder el tiempo Hoy ves más pequeño tu reflejo Mañana ya se irá construyendo Tu baila ya está amaneciendo Bien, no, tiene un camino recto No lo es, es el error de lo perfecto Mírame, mírate Querido yo, vengo a por tus ideas Sé que están y que revolotean Dime cuáles se van y cuáles se quedan Querido tú, es tan fácil decirlo Para ti que ya no estás perdido Pero no veo tus huellas, no veo el camino Y aunque hay ruido siempre en tu cabeza Cuando cae el sol y se despiertan todas tus estrellas Ven sin miedo a perder el tiempo Hoy ves más pequeño tu reflejo Mañana ya se irá construyendo Tu baila ya está amaneciendo Bien, no, tiene un camino recto No lo es, es el error de lo perfecto Mírame, mírate Ahora es el momento Ahora que está todo en el aire Ahora que estoy aquí delante Mírame, mírate Míranos Ven sin miedo a perder el tiempo Hoy ves más pequeño tu reflejo Mañana ya se irá construyendo Tu baila ya está amaneciendo Bien, no, tiene un camino recto No lo es, es el error de lo perfecto Mírame, mírate Querido yo, ya tengo que marchar En unos años estarás en mi lugar Na, mi lugar Todavía es el error de lo perfecto Gracias por ver el video.